Hoy estamos de inauguración en Galdacao, estamos en Body Fine Centro Médico Estético y tenemos aquí a Silvia, ella es la gerente de este nuevo local, aunque ya viene de Bilbao que tiene experiencia y bueno, ¿por qué? Silvia, aquí en Galdacao. Buenas tardes, en Galdacao, primero porque soy de Galdacao y lo que se ve aquí en Galdacao es que a la gente les gusta cuidarse, vestir bien, ir arregladas, entonces ya que estábamos en Bilbao pues he decidido acercarme un poquitín más a mi ciudad. O sea que estás en casa y imagino que esos nervios son por estar en casa, por estar con tu gente, que también eso es pues trabajar un poquito para traer a tu zona pues lo que es la estética y el bienestar y bueno, pues ahora lo que todo el mundo hace, que es querer estar guapo y guapa. Eso es, nos dedicamos básicamente a la estética avanzada, con aparatología de última generación, tenemos un amplio gama de tratamientos como faciales, corporales, tratamientos capilares y especializados básicamente en antienvejecimiento. Oye, me gusta mucho que a la entrada hayáis puesto todos los tipos de tratamientos que tenéis para que si alguien dice, a ver, ¿qué es lo que mejor, qué es lo que necesito? Bueno, luego ya se lo podéis explicar, vamos a ver, que tenemos de todo por lo que vamos aquí, criolipolisis, depilación láser de diodo, presoterapia para esas piernas cansadas, microdermabrasión que hace una esfoliación un poco más profunda, tratamientos faciales, corporales. Esto es lo que más se ve, sobre todo de cara al verano que empezamos a quitar ropa. Exactamente. Y seguimos, ultrasonido, cuéntame. Ultrasonido también para penetrar el producto, dermapen, el dermapen se puede trabajar todo, el capilar, facial, corporal, es para esas marcas de acné, para esas arrugas profundas, para cicatrices. De los pies a la cabeza veo. De los pies a la cabeza. La radiofrecuencia es otro de nuestros tratamientos estrella, hace como un efecto lifting. Así que invito a todo el mundo que pase, que nos conozca. Este mes lo que vamos a hacer como de bienvenida para que la gente nos conozca, vamos a hacer diagnósticos gratuitos como corporales y faciales. Así que os invito. Ganlacano, pues aquí estamos. Estoy encantada con ellas, las conozco hace tiempo, llevan cinco años ya trabajando. Estamos hablando de profesionales serios, responsables, de una gente, un equipo humano fantástico que trabaja muy bien y a mí, yo soy muy metódica, me cuesta mucho encontrar un sitio y luego cuando ya lo encuentro y veo que funcionan, todas las cosas que me hacen son las adecuadas, me informan estupendamente, pues la verdad es que estoy estoy muy contenta y llevo mucho tiempo ya como clientas, llevo mucho tiempo como clienta de ellas. Porque además, o sea, están bien los precios, está, como os digo, la formación que tienen es excelente. Yo os tengo que decir que les conocí porque estaba buscando una máquina muy especial, porque me dieron un masaje en Madrid que no encontraba en Bilbao ni en Vizcaya y la han comprado y la van a tener aquí y es maravillosa. Es exclusiva. Sí, es una máquina de reafirmación espectacular que la van a, hablarán de ella más adelante cuando ya, es porque están haciendo ahora un curso de formación sobre ese tipo de máquina y bueno, pues yo encanta la vida. Tú conoces a Silvia, has venido a esta inauguración y un poco, ¿qué te parece el nuevo local? Genial, estupendo. Y le va a ir genial porque la conozco y estoy segurísima, más que segura. Tú, ahora que las mujeres también nos hacemos muchos tratamientos, igual que los hombres, ¿hay alguno que te parezca más interesante, algún tratamiento? Sí, estoy por probar la hematoterapia. ¿A que te han hablado bien de ella? Sí, sí, y claramente con Silvia. Ya tenéis anotada la dirección, body, fine, ya lo tenéis claro, ¿no? Tenemos claro, sí. Qué bien que los chicos también vengan a los centros de estética, qué bien, ¿no? Claro que sí, hay que cuidarse un poco. A ver, ¿qué tipo de tratamientos? ¿Tú has hecho alguna vez algún tratamiento que se pueda declarar? El láser, un poco de todo, sí, sí. Cada vez más, los chicos, cada vez más estamos, hay que estar al día de todo, ¿eh? Bueno, que ahora que tenemos un centro médico estético, body, fine, aquí en Galdacao, podemos comer y beber a gusto, ¿no? Ya te digo. Ah, sí, 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 sin problema. Lo que luego nos sobre ya nos lo quitarán aquí, ¿no? Bueno, ¿qué te parece que se haya hecho un nuevo local aquí en Galdacao? Pues bien, hay que distribuirnos un poquito por todos los sitios. ¿Repartir? Repartirnos por todos los sitios, para darnos a conocer también. ¿Tú en qué eres especialista? Un poquito de todo. Tratamientos corporales, faciales, la maderoterapia, que está como tanto de moda, sí, un poquito de todo. Oye, oye, pues cuéntame, cuéntame, cuáles son esas novedades. Casmara es una marca de cosmético valenciana y es famosa por las máscaras de alginato. De hecho, pues esas máscaras son anti-edad, regeneradoras. Vale, ahí ya te entiendo. Adjetivas, tienes un montón de modelos y un montón de tipos y se adaptan un poco a las necesidades de cada persona, de cada tipo de piel. ¿Qué son las que va a poder ofrecer Silvia aquí, en el nuevo local? ¿Faciales, corporales? Yo me estoy haciendo unos tratamientos de piernas y las demás, que antes era inaccesible. Y ahora, pues sí, entonces ahora miraremos a esta nueva chica que es amiga de nuestra amiga. Entonces... Silvia, que no vas a parar de trabajar. 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 Silvia, que no vas a parar de trabajar.